Vamos los mejores bailadores Las viejitas son bonitas Zapatos mágicos Y la rosa No me encuentro desde que ya se fue Chico Panamá, Patry, miren a la pista Cielo y se llevo a mi querer Pepino Chavito de las Madres Cuerdos solamente quedó Panchito San Antonio, Charlie, Negro Poblano No se oye en mi corazón Porque Dios mío La organización Rechazados Me la llevaste Guadalupi, Scott, La Pachona, Pollo, Chabelo, Balim, Balón, Gatito No tan cómodo El famoso Spiders Comenzó a vivir sus amores de mi ser Tema para el negro y el chino Hipi, Peluche, Leora, Tyson, Zamora, Lupe, Inseparable San Isidro Los malditos, Paz, Cholo, Cholito, Gaper, Pollo, Oscar Y Alejandro Paso los días tomando Organización del presidente de Panot Puedo llorar más Ey, más grande, Rodríguez, gracias Nos acompaña esta noche Puedo llorar su amor para vivir Próximamente ya nos vemos, Panot Grises y amargos recuerdos chamangos Las nuevas generaciones conozcan Desrecuerdo La música del ayer Te quedo Y un grito Chamangos pervertidos Luki Llepas Corazón Porque Dios Saludos César Juárez Dime por qué Tepeyanco presente siempre Gracias, Tepeyanco Ahora sin su amor Siendo tan joven Apenas comenzó A vivir sus amores De mi se enamoró Incorregibles Todas las chicas Guines Camila Changos Y F.B. Saury Recordando a la Chusita La tremenda Chusita Piernitas Tochas Morocho Paso los días Un pala Chore Macho Loco Estas chiquilines Hilario Mario Oga Mario Freddy Sencillo Marisela 77 Mi compadre Eclipse El famoso Charly ¡Órale! La organización Rechazado Guadalupe Escota Otra vez Baila El baile Chalán Chabelo Chica Skin Box Silvia Mario Y la Heidi Chica Fantasmera Gracias Tomando licor Con un gran dolor No sé si ha de mi amor Tristes Recuerdos Vivo triste Con un Papel Siempre Fantasma Moro Moro Carmelita Carmelita Niña De grisada La nena Ojo rojo Llegó al Depey Inseparable De la reforma Y suerte Y suerte Y suerte No sé si ha de mi amor Chino Los ángeles De la muerte Conejos Se vele Hoy vivo triste Y gas killer Y gas killer El famoso tirulí Con un gran El payaso Yazo Con un ausencia De mi amor Hoy vivo triste Amor 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 Aldairis Y su raboso La veintitrés Dándolo Por un ausencia Joby Black Llego A X7 Osmi Saks Black Chus Para el Congas Que ayer se lo llevó la policía Otro cachito Para el Congas Lo encuentro Desde que ya se fue Ayer se lo llevó la policía Hoy se llevó mi querer Tristes Recuerdos Tuvimos que pagar su fianza Y un grito en lamento Se oye en mi corazón ¡Órale! Porque Dios mío Bajo fianza está tocando el Conga Me la llevaste Subo ahora Bajo fianza Y con confianza Tan joven Apenas comenzó A patrimir el caballero Estrés Desde mi se enamoró Reverde Plus Más los chicos Estás La Magdalena Tras del Lulco Chukis ML 77 77 Plus Malditos Cero Organización Gachibache San Juan Paso los días Yo hago César Araña Bebes Es que no puedo Llorar más mi dolor Hoy yo barrio Fantasma Ni huyoro Sonido magia Mario Mendoza Como está en el cielo Chicos del corazón Son de Ángel De Hierro San Jorge De Loquimba El Conguita Junior El Conguita Junior Como que ya le están usando la chamba Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor No sé sea de mi amor Es Carly Hoy vivo triste Castillo el famoso Max Con un gran dolor Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Con un gran dolor Con un gran dolor Son los tristes Hoy vivo Recuerdos Tomar Héctor TV Fresa Mayor Con un gran dolor Vago y Corregirle Margarito Vázquez Mi amor Ángel Benzerrillo Seleguido USA La famosa gorda La Pollo Todo en el San Metrópolis Felicidades Hoy en su aniversario Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Con un gran dolor Si guapo En sábanas El bus Marcos Lolo Max Toda la banda Sonido Metrópolis Hoy en su aniversario ¡Órale! ¡Feliz Pau! ¡Feliz Pau!